En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres, pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flasher Lo que su gatita creó en un filtro bueno y el toque se la se pido Ella tiene que salir con portaguas porque le están lloviendo los likes Ella es una bitchy pero la vi primero con una cara que victor No, 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 no En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatua anímico Siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Subí al Audi que vamos a shopping Me está pegando el Goudi Me está llamando el Loco Le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky Tengo hierro como Hockey Claro como B.B.A. Y él copia como Sarokri Quiero, quiero lo que tiene Oh my God, I can't stop No puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvio Es hora de borrar tu chica de mi memoria Esta tristeza es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvio